Buenas chicos, soy Joey y hoy os traigo otro videito family friendly para toda la familia de esos para que lo veas con tu prima la patipeyuda. Ya queda nada para el 2024 que yo sea millonario con las criptomonedas pero también aparte de ser millonario quiero cumplir mi propósito para este 2024. Mi propósito para este 2024 es avanzar bastante con mi canal de YouTube así que claramente mi propósito es que te suscribas a mi canal y actives la campanita porque sinceramente estoy grabando videazos muy sidorys para ti, para toda tu familia y para tu prima la patipeyuda para que los veáis juntitos. Y tienes que admitirlo, o sea, no te cuesta nada suscribirte porque es gratis y de hecho soy un poquito gracioso. Pero igual te acordarás de esta cara para toda tu vida y nunca te arrepentirás de esta suscripción mágica que me acabas de regalar. Persona increíblemente guapa. Pero bueno chicos, para este 2024 también aparte de cumplir mi propósito con vuestra ayuda os deseo que vosotros cumpláis vuestros propósitos. Así que ponerme en los comentarios cuál es vuestro propósito para este 2024 para mejorar ser mejores personas y ser los putísimos amos del universo. Bueno chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre Yamato, sobre si va a ser una de la tripulación de los Sombrero de Paja, de los Mugiwara y la verdad es que no queda demasiado claro nada de esto, si va a ser de la tripulación, si no. Así que vamos a repasar lo ocurrido antes de salir de la tierra de Wano. Luffy le estaba diciendo si ella va a venir con ellos porque ella es una persona como Oden que quiere viajar por ahí y explorar el mundo y se quería unir ella a los Sombrero de Paja. Entonces dice vamos a piratear, me encanta este término, vamos a piratear. Es como en vez de vamos a ir a la playa, vamos a playear tío. ¡Fua! Es increíble. Y aquí es donde le responde, ustedes también lo notaron, ¿no? Sobre ese tipo del bosque de antes. El tipo del bosque se refiere al nuevo almirante Ryokugyo que era muy chetado, ¿vale? Y ya está aquí comiéndole un poco el penecito a los Tenrúbito, ¿vale? Es un esclavo y dice ya que este país no es miembro del gobierno mundial, es un país rollo que no pertenece a nada, pues dice que no tienen derechos. Lo que significa que es un país, por así decirlo, que el gobierno mundial puede hacer con él lo que le salga de las pelotas como si vienen y lo destruyen con los barcos, como destruyeron la isla de Nico Robin, ¿vale? Entonces dice Yamato, Kaido ya no está, pero esos tipos tendrán como objetivo la tierra de Wano. Antes nadie tocaba la tierra de Wano porque pertenecía a Kaido. ¿Y quién quería meterse con Kaido? Pues la verdad, el único puto loco que quería meterse con Kaido era Luffy y está puto loco, todos lo sabemos. Y ella se refiere, si ahora ya no está Kaido y se van los sombreros de paja y se van todos los tipos fuertes y dejan solo a Momonosuke, pues vendrá el gobierno mundial y hará de las suyas y hará lo que se les plazca de sus chanchullos de la marina y movidas de esas. Y le dice a Luffy claramente lo que le deja Boki callado. No puedo ir de aventura teniendo preocupaciones, ¿verdad? Claramente porque está Momonosuke, que es un adulto de cuerpo pero aún es un niño, no es fuerte. Si fuese Oden, entonces ella se podría ir yendo ya porque Oden era mucho más fuerte que Yamato, pero 30 veces más y podía defender la isla. Pero como no es Oden Momonosuke, entonces ella tiene que esperar hasta que él se haga muy fuerte para que tenga segura la isla de Wano en sus manos y en su protección. Pero dice claramente, pero quiero ser uno de ustedes. Aquí esta imagen de Sanji me impactó. O sea, dice, joder, na, no me pierdo otro par de pechitos en el barco. Y bueno, quiere ser uno de ellos, nos está diciendo aquí, y llamarme Nakama. O sea, aunque yo no esté en vuestro barco, llamarme Nakama, ¿vale? O sea, es como si es ya parte de su tripulación. Ellos han salido de la isla y ella forma parte de su tripulación ya. Pero no puede estar en su barco porque Momonosuke no es lo suficientemente fuerte como para él solo, con los samuráis, proteger la isla de Wano ellos. Y claramente la hija de Kaido va chetadísima, ¿vale? Y va a ir más chetadísima, es hija de Kaido. Y es bastante necesaria para proteger la isla de Wano. Entonces dice, mira, dejaré a Momonosuke y a los otros a ti. Pero esto es prácticamente lo último que hablan. Y no dice nada referido a, bueno, ahora te dejaré a Momo y ya en un futuro, cuando él se haga más fuerte, vendrás a mi barco. Entonces, repasando un poco esta parte, porque ya no dice nada más de Yamato, es como que ella es su nakama, pero no va a ser una nakama encargada de estar en el barco. Es como que Luffy va haciendo amigos por el mundo, por así decirlo, pero no tienen por qué estar en su barco en la tripulación. Para mí era una putísima locura saber que Yamato estará en el barco de Luffy, porque la verdad es que es un personaje bastante guapo y decir, tío, la hija de Kaido va a estar en el barco de Luffy. Es una putísima locura. Pero después de este capítulo, sinceramente, no creo que en toda la serie de One Piece veamos a Yamato en el barco de Luffy. Es una penita, pero yo creo que no. Quiere viajar por el mundo, quiere ver el mundo y por eso aún tengo esas esperanzas, pero es como que ya Oda la ha dejado en la isla porque sabe que Momo tiene que hacerse más fuerte y para hacerse más fuerte, por así decirlo, no van a pasar dos meses, ni tres, ni un año, ni dos. Tienen que pasar bastantes años. Entonces yo pienso que si ella algún día explora el mundo, Yamato, entonces no será en el barco de los sombreros de paja, o sí, pero eso como que lo dejarán a nuestra imaginación ya cuando termine la serie, por así decirlo, o cuando vaya terminando la serie, enseñarán a Luffy regresando por todos los lugares que ha estado y Yamato que se sube a su barco o algo así, pero yo no creo que durante la serie, durante el trayecto de que Luffy se convierta en el rey de los piratas, Yamato esté en su barco. Así que igual quiero saber lo que opináis vosotros, ponérmelo en los comentarios. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis también de ponerme en los comentarios vuestros propósitos para este 2024, porque esto es muy serio y ya hay que ser unos machos alfa y mujeres omega y cumplir nuestros propósitos de una vez y centrarnos en la vida. Así que bueno, no os olvidéis de suscribiros, activar la campanita, darle un gran licazo. Lo más importante de todo es que tengáis un muy, muy, muy buen día. Siempre estamos en el presente, pero también pasar unas felices fiestas, que paséis un feliz 2024 y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chau.